A fin de apoyar a las familias que se vieron afectadas de manera económica por la contingencia sanitaria por COVID-19, el Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el programa Con mi Alcaldesa Emprendo, hizo la entrega de 100 mil pesos en beneficio de un grupo de 10 mujeres. Al respecto, la Edilcabeña Armida Castro felicitó a las mujeres emprendedoras por insistir y por entender que no va a venir nadie más a luchar por ellas, pues en su haber tienen la oportunidad de hacer la diferencia. Manifestó que el gobierno que encabeza se sensibilizó, pues eran tiempos donde había que ver cómo se lograría que la ciudadanía pudiera ser autosuficiente ante la pérdida de la economía por la contingencia. Por ello, agradeció la iniciativa de la onceava regidora Tabita Rodríguez Morales, quien entendió las necesidades de la sociedad, quien sumó esfuerzos con la Dirección General de Fomento Económico y Turismo para seguir beneficiando a quien más lo requiere. Bien por el género, bien por las familias que van empezando, bien por las madres solteras, bien por las madres que son el apoyo para un compañero y para sus familias. Por su parte, la regidora Tabita destacó que la iniciativa nace de la necesidad de ciudadanas que en el periodo del aislamiento social por la pandemia le solicitaron apoyo para ganarse la vida, pues habían perdido su empleo. Que del dinero que tengo asignado a la regiduría para cuestiones operativas, agarrar ese recurso y moverlo a fomento económico. Y es así como hoy se puede lograr el inicio de un sueño. Señaló que lo asignado por su dependencia fue un monto de 294 mil pesos, mismo que se distribuirá en tres entregas que beneficiará en su totalidad a 30 mujeres. Comentó que en esta primera entrega se apoyará a 10 mujeres mismas que se unieron para emprender talleres de manualidades y pintura, de maceta, sombreros y piedras. Pues dijo, la finalidad es no dejar las olas, sino llevarlas de la mano hasta lograr que se hagan realmente emprendedoras y que puedan empezar a generar economía. Finalmente, señaló que el apoyo se estará entregando por mes, por lo que ya se está trabajando en la siguiente entrega misma, que será en beneficio de un grupo de emprendedoras en la colonia Luis Donaldo Colosio, quienes se dedicarán a la costura, por lo que ya se les está capacitando. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.